En esta ocasión y desde el ámbito de deportes de la provincia, algo que es un espectáculo encantador realmente y que a todos les gusta, pero que al mismo tiempo promueve muchas otras cosas. Nos permite mantener una relación o por lo menos iniciar una relación con muchos chicos que obviamente no nos han visto jugar. Entonces es una muestra también de poder seguir recibiendo afecto, de seguir teniendo la experiencia de algo que ha sido nuestra vocación durante tanto tiempo y poder seguir desarrollándola con la mayor seriedad. Esto de que los deportistas destacados y muchos más futbolistas tengan contacto con la gente, la verdad que tiene un buen resultado, un buen impacto en la gente, lo reciben la verdad muy, muy bien. El gran compromiso que tenemos nosotros con el gobernador es democratizar la práctica del deporte, es decir, constituirnos en garante del derecho al deporte de todos los bonaerenses. El tener figuras referentes del deporte, de la calidad de canije, de goicochea, entre otros, para nosotros es una forma de difundir y de acercar estos referentes deportivos a los chicos. La idea es llevar este show goal en ocho fechas para el enero y febrero en la costa atlántica y de hacer también distintas fechas de demostración para que la gente los conozca, los vea personalmente en distintos lugares de la provincia, en el interior de nuestra querida provincia de Buenos Aires, así que la gente lo pueda disfrutar de forma libre y gratuita. Siempre decimos que son partidos que, más allá de que ya somos exjugadores, pero bueno, ahora hay mucha intensidad y bueno, eso nos mantiene vivos también a nosotros.